Cuando uno hace esta misión con muchas manos, pues uno a veces llora, ¿no? Porque uno a veces el monte te hace llorar, pero eso también nos consuela. ¡Ay, llego en la guacheletal! ¿Qué tiempo toma hervirlo? 25 minutos. ¿25 minutos? 25 minutos. ¿Aproximadamente? Si están congelados, un poquito más. Un poquito más. Puerto Rico canta, en el campo y la ciudad, canta con un ángel, que llegó la Navidad, lleno de felicidad, canta para renacer, y al ver el niño nacer, canta el grande, canta el chico, y así canta Puerto Rico en Noticentro al amanecer, así canta Puerto Rico en Noticentro. Yo creo que es volver para mí, es retomar mi tratamiento. No es que lo he dejado, es que cambió. Entonces, yo quiero retomar lo que yo tenía, y yo lo tengo aquí. Con mis compañeros de trabajo, con la gente que me escribe, que me llama, que me envía sus cosas. Esto no es lo mismo. Si yo me quedo en mi casa, yo tengo que vivir. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, la alegría de este día, vamos a superar. ¡Guau! ¡Vamos!